¡Suscríbete! Yucatán, Aquitamarra, camino de mucha historia que los maya nos dejó. Zona de marco y prodigio, misterios y predicción, abre sus puertas al mundo con diversa exhibición. Viniendo por Costa Maya, mira aquí está Majahua, pueblito de pescadores que ahora es una gran ciudad. Che, tu mal es la señora, la reina de este lugar, lo arrulla el mar con su sola, como ya no hay otra igual. Escarescoya preciosa, llena rica en tradición. Playa del Carmen querido, que al pobre le da mansión, puerto Morelos querido, con sentido de mi amor. Tus playas tanca y bonita, te cubican con valor. Cuando la luna se llena, te ilumina el té color.